Un buen día para todos, les habla Nilsa María Pantoja Ágreda y en la opinión de la semana, el matrimonio maluco entre Petro y Benedetti. El nombre de Armando Benedetti puede decir muchas cosas. En lo político hay que mencionar que ha pasado con gran habilidad por varios partidos, como el Liberal, el Partido de la U, Cambio Radical y finalmente la Colombia Humana. Y aunque hoy por hoy es común ver este tipo de prácticas, más por estrategia que por ideología, lo cierto es que Benedetti ha sabido moverse como ningún otro en la arena política. Ahora bien, en medio de su carrera ha tenido múltiples escándalos, como el más reciente, donde fue denunciado por su esposa ante las autoridades españolas por presunta violencia de género, igual situación se registró en el 2023, donde también fue denunciado por ella misma por maltrato físico y psicológico. Sin embargo, su embestidura de diplomático no permitió que fuera arrestado. Y si hablamos de más escándalos, recordemos los famosos audios filtrados donde no dejó títeres sin cabeza, empezando por la consentida del presidente y la actual directora del DAPRE, Laura Sarabia, así como las varias investigaciones judiciales, incluyendo acusaciones de enriquecimiento ilícito. Su paso como embajador de Venezuela dejó mucho que desear. Y la tapa fue su nombramiento en la FAO, donde a pesar del profundo malestar que esto causó a derecha y a izquierda, la verdad es que su perfil profesional no encajaba para el cargo, pero lo encajaron a la brava por encima de connotados profesionales dignos de ello. Pero donde manda capitán, no manda marinero. Y el presidente, contra viento y marea, abrió dicha embajada que hace más de 25 años se había clausurado por sus bajos resultados. Pues salvo que ustedes me digan lo contrario, a la fecha, para lo que sí ha servido, es para darle un sueldo al embajador que pasa los 49 millones de pesos que salen de su bolsillo y del mío. Es indudable que para el actual gobierno Benedetti ha sido un actor clave en el triunfo del presidente por su capacidad para conseguir apoyos y recursos, tema que es innegable y con quien el presidente tiene una gran deuda, dejando en evidencia una relación política compleja llena de controversias, de conveniencia y dependencia mutua. Para los colombianos de a pie, la pregunta de siempre es por qué Petro sostiene a Benedetti con un silencio monumental en un gobierno que incluso le apostó a un ministerio de la igualdad, donde una consigna es la no violencia de género. Esto es un recordatorio de cómo la política puede estar llena de alianzas incómodas y decisiones difíciles, donde la lealtad y la pragmática a menudo se enfrentan a las demandas de la transparencia y ética. Bien dicen que hay matrimonios que son de conveniencia, y conozco algunos, pero en este, por más que se duerma con el enemigo, lo que no puede pasar ni por él es que se divorcien, porque ahí sí se puede estar cayendo el otro medio gobierno. Un abrazo.